Ella tiene un hijo diferente Esos que atraen la mirada de la gente Se ve distinto, pero es inteligente Ella lo sabe, por eso nunca le miente Para entender si les basta una mirada Él sabe dar su amor sin pedir nunca nada Su sonrisa brilla más que mil estrellas En un cielo lleno de tormentas Y no hay enojo que no se rindan de ella Noble como el sol que da energía Él es puro como el agua cristalina Nada le importa el valor del dinero Su fortuna es el amor Inmenso como el cielo No lo juzgues por su aspecto diferente Dale un abrazo y te hará sentir más fuerte Si lo cruzas no le corras la mirada Ni lo mires como a una cosa rara Tus ojos hablan aunque no le digas nada En su mundo de problemas cotidianos Sabe apreciar a quien le da una mano A esa mujer que lo ama y que lo cuida Y que sin dudarlo le brindó su vida Su sonrisa brilla más que mil estrellas En un cielo lleno de tormentas Y no hay enojo que no se rindan de ella Y no hay enojo que no se rindan de ella